¡Ey! ¿Supieron que volvió el Requete Patitas? ¡Bien! ¿En serio? ¡Sí! El Requete Patitas volvió para que vuelvas a jugar como antes. Busca el código en tus yogurts, jaleas, flan y leche con sabor soprole. Ingresalo en requetepatitas.cl y participa en los sorteos diarios de un Requete Patitas de 8, 20 o 100 patitas. ¡Requete Participa! ¡Mmm! ¡Soprole!